Seguimos en escena CB24 y en Costa Rica se realizó la tercera edición del Garden Brunch, el evento que reunió lo mejor de la gastronomía y la música en un mismo lugar. En esta ocasión los cientos de asistentes se delitaron con platillos de Brasil, México y Perú. Hacer un brunch y recibir a tantas personas y de diferentes gustos, ¿verdad? El primer brunch que hicimos fue hacer un menú variado de todos los países y después vimos que es bonito identificar también ciertos países. Entonces el pasado sí fue como, había asiático, argentino y así, y eso nos hicimos enfocar. La verdad es un éxito, nosotros estamos muy muy felices de que la gente ya ha ido acapando el concepto, antes la gente como que no entendía muy bien si podía venir con el familiar o si podía venir con el niño. Entonces ya en este tercer garden brunch nos hemos dado cuenta que las personas ya aprendieron el concepto, ya les gusta, los espera y nos pasa preguntando. Con esta tercera edición sí estamos muy contentos de los resultados. Tenemos la cuarta en mayo y cerramos temporada de garden brunch ahora en el verano. La oferta gastronómica que contó con cinco estaciones de comida mexicana, brasileña y peruana estuvo a cargo de la chef Alexandra Lazarenco. Además, se ofreció desayuno típico costarricense, estaciones de frutas, panes, postres y un menú especial para niños. El evento fue para toda la familia donde incluso las mascotas fueron bienvenidas. Las personas pudieron degustar lo mejor de la gastronomía en un ambiente familiar, amenizado por el dúo costarricense Chillax, el DJ Jürgen Dorsam y Mariachis.